Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdón ustedes el atrevimiento Pero ustedes si vienen y van Quizá me puedan ayudar Y sacándose una lágrima en el ojo Y echando mano en su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Si usted comprenderá Mi osado atrevimiento Pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas La cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo y concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música si quiere ese camino Llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la cuerna viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino Seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No se leer porque nunca tu escuela Si usted comprende Le amela por favor Claro que si señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Angeles California Ocho 59 de la noche Esto es lo que decía A que el carta A que el carta Madre querida Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa' el cabacho Sus bendiciones Si surgieron el efecto Darles gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar A la mesa del rincón Le pido por favor Que lleven la botella Quiero estar sol Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Alvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me eche un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los sabores hay rotas Por eso entre las copas Me vi a refugiar En la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vi a llorar Que nunca había llorado Que nunca había llorado Que nunca había llorado Por el contrario Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Tu amor me regalaron La tuve a llorado Y tuve a otra Y una ayer se clavó Cuando dijo adiós De la que nunca había llorado De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que erró mi corazón Y la dejé partir Nomás por morrogarle En los sabores En los sabores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vi a llorar Música ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Si antes que tú ya habías tenido Otros amores Que en su momento quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Música Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Música Pedro y Pablo Solo eran hermanos Y amigos inseparables Música Música Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Música Pedro habló con Teresa Música Tienes que seguir la escuela Música Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Música Música Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Música Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conoceras a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida mi hermano querido Hoy es que mis huesos no cuento Podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Pedro Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podía Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella si se porto mas En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Ya abordaron Ya abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas mallacaron Un par de nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y mas los amenazaba El teniente y los soldados De su acción De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Atila no contestó Atila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Música Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaba Estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Sentían que se los llevaban Música Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Recuerdo les dejo Música Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Música Para que sepas lo mucho Que te quiero Y que te adoro Si lo ves medio borrado Es Por el llanto Que lloro Música Por pobre Me despreciaste Para Para A ti no valgo nada Música Te deslumbró más el oro Que el amor Que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eeeeh 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 Para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido, ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú se van, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer un solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar, con la música del Cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del Cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores, yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Dime por Dios Su vención, oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión A una mirada te pido Oh madre querida, ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión De ese trono celestial, mándale a mi corazón Un suspiro maternal, suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre, que era mi única decisión Tú que estás en la mansión De ese trono celestial, mándale a mi corazón Un suspiro maternal, un suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me llegue y que me hiera el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial, mándale a mi corazón Un suspiro maternal, un suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios te bendiga, aquí en tu morada Que Dios te conceda, mil años de vida Feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormida, escucha este canto Que todos tus hijos convierten en llanto Porque por tus hijos vives implorando En ti, marecita, vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfumadas flores para saludarte Si estás escuchando, podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María No hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte Gracias por ver el video 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 Y si se amaban también la puerta, la puerta negra, se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Por dónde empezar, comenzaré diciendo que te extraño. Extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regaños, extraño tu comida. Acá mi vida es como siempre una rutina, tengo dos ambas y a veces no me la acabo. Pero no importa que me mate trabajando, que no les falte nada pa' que anden batallando. Precisamente hoy se cumplen trece años, de aquella tarde que me vine pa'l gabacho. Sus bendiciones si surtiera el efecto, daré gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos. Madre querida mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo, pronto voy a regresar, para realizar mi sueño de volvernos para azar. Música Hay en la mesa del rincón, le pido por favor, que lleven la botella. Música Quiero estar sol, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Música Alguien quisiera que le cuenten, no sufro que me eche un gran famoso adiós. Música Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Música Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes saberlo. Música Música En los sabores hay rotas, por eso entre las copas, me vine a refugiar. En la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vean llorar. Música Música Hay en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado. Música Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron. Música De la que nunca imaginé, llegar a enamorarme. Música La que erró mi corazón, y la dejé partir, no más por morrogarle. Música Me llevan la botella, que no me vean llorar. Música ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar. Música ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresas? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará. Música ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos, lo mismo a mi me da? Música Música Si antes que tu yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tu ni flores vas a recibir de mi. Música Música ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresas? Música Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará. Música ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos, lo mismo a mi me da? Música Música Pedro y Pablo eran hermanos, y amigos inseparables. Música Quedaron abandonados, cuando murieron sus padres, Pedro el mayor se decía, que a Pablo nada le falte. Música Pedro habló con Teresa, tienes que seguir la escuela. Música Música Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela, yo trabajo y tu estudias, al cabo que el tiempo vuela. Música Música Pedro se fue para el norte, y cruzó para el otro lado, dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Música Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Música Música Pedro que gusto de verte, supe que eras licenciado, no se como agradecerte, no me agradezcas hermano. Música Quiero decirte una cosa, Música 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 Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usar sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas mallacaron Pardes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaba Estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Recuerdo les dejó Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú se van Que te amare hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música Música Dame por Dios Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de la madre, era mi única decisión Tú que estás en la mansión, de estrono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me llegue, que me llera el corazón Tú que estás en la mansión, de estrono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me llegue, que me llera el corazón Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de la madre es tan puro como Dios Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de la madre, era mi única ilusión Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Pa' que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú se van Que te amare hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.